El Congreso de Perú aprobó una resolución que autoriza a levantar un fuero especial al expresidente Pedro Castillo. Este fuero evitará que el expresidente peruano tenga que pasar por un antejuicio político. La resolución fue aprobada por 67 votos a favor y 45 en contra. Esto propone levantar la prerrogativa de antejuicio político al expresidente y dar lugar a una causa penal en vista de que tiene vigente una detención preventiva por flagrancia por 7 días que vence el próximo miércoles. Cabe señalar que la medida legislativa se aprobó en momentos que la defensa del exmandatario ha presentado varios recursos de amparo contra la detención, en tanto que el gobierno de México ha informado que ha recibido una solicitud de asilo por parte del exgobernante. Por su parte, la congresista Adriana Tudela del partido derechista Avanza País pidió al Pleno autorizar a la mesa directiva para proponer un proyecto de ley que autorice el levantamiento del fuero, dado que, en su opinión, amenazó con la destrucción del Estado de Derecho al plantear un autogolpe de Estado. Con la información de la redacción para 90 grados, Sergio Reinel.